La palabra es la diputada Cicilliani. Muchas gracias, señor Presidente. Los socialistas queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento al partido centenario de la Unión Cívica Radical. Y en este reconocimiento queremos expresar y enfatizar nuestro largo recorrido a través de la historia donde compartimos no solo valores ideales, sino que compartimos día a día desde hace mucho tiempo acciones públicas concretas en diferentes gobiernos locales. Y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Ilía en el día de hoy es tomar las banderas por las cuales fue derrocado. Por eso adherimos profundamente a las palabras del diputado Alfonsín donde expresó con toda claridad el significado histórico del golpe de Estado a Ilía. porque esa recordación que se suele hacer superficial acerca de su honestidad y de su ética, le tapa en el fondo la pelea que dio por los derechos y contra las corporaciones. Con la ley de medicamentos, que él claramente expresó una política de precios y de control, recetas según genérico, límites a los gastos de publicidad, límites a pagos al exterior por las regalías, creo que el mejor y más sentido homenaje que podamos hacer hoy a la figura de Ilía es retomar la política de medicamentos. Y la brindamos y la hacemos día a día donde compartimos el gobierno con la Unión Cívica Radical, con la producción pública de medicamentos para nuestro sistema de salud que le permite ahorrar miles y miles de pesos al Estado provincial y podemos decir con orgullo que también producimos medicamentos para el sistema público remediar y para todo el PAMI. Esa es nuestro verdadero homenaje como políticos en recordar en la historia, tomar esas banderas y hoy pedimos también el tratamiento para ver el sistema público de medicamentos en este Congreso de la Nación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.